Muy buenas, bienvenidos un día más a Cocina con Sandra. Os doy las gracias por ver esta receta y si os gusta os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita que es totalmente gratis y de esta manera os llegará una notificación cada vez que suba un vídeo y así no os perderéis ninguna de mis recetas. Dicho esto, hoy vamos a hacer una sopita de cebolla que ahora ya va apeteciendo, ya empiezan a hacer días de fresquito y ya apetecen estos platos de cuchara. Yo soy de las que come cuchara todo el año, pero bueno, ahora apetece mucho más. Así que no os perdáis esta sopa que está riquísima, es una sopa muy sabrosa y que estoy segura de que os va a gustar. Así que os dejo que veáis el vídeo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es pelar las dos cebollas y las vamos a cortar en juliana. Vamos a poner una olla al fuego y le vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva. Una vez que está el aceite bien caliente, le ponemos toda la cebolla dentro. Le vamos a poner un poquito de sal para que se ablande bien la cebolla y vamos a dejar que se poche bien hasta que quede bien doradita. Una vez la cebolla está tostadita y ha cogido este colorcito dorado, le vamos a añadir una cucharada de harina y vamos a remover bien para cocinar la harina. La harina se la ponemos a modo de espesante, para espesar un poquito el caldo. Una vez está cocinada la harina, le vamos a añadir el vaso de vino blanco. En este momento subimos la temperatura del fuego y dejamos que se evapore el alcohol durante un par de minutos. Le añadimos también un litro de caldo, le podéis añadir el que más os guste. Yo le he añadido un caldo de verduras y carne. Le ponemos también un poquito de sal y pimienta al gusto. Y le añadimos también la ramita de tomillo. Y lo vamos a dejar cocer a fuego lento durante unos 30 minutitos. Ahora, mientras se está haciendo la sopa, vamos a preparar un rico pan para acompañar la sopa. Así que vamos a cortar unas rebanadas de pan de barra. Las vamos a poner en una bandeja de horno y por encima le vamos a poner queso rallado. El queso podéis poner el que más os guste. Yo estoy utilizando una mezcla de quesos. También le vamos a poner por encima tomillo. El tomillo le da un sabor súper rico a estas tostadas de queso. Una vez lo tengamos, lo vamos a llevar al horno hasta que quede el queso fundido y el pan tostadito. Y aquí tenéis el resultado final de esta sopa de cebolla que está riquísima, que ahora apetece muchísimo, bien calentita. Es una sopa muy sabrosa y que acompañada con este pan con queso está espectacular. Así que os animo a que la hagáis. Bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado la receta de esta sopita calentita. Y si es así, pues hacérmelo saber dándole al botoncito de me gusta y compartir esta receta en vuestras redes sociales. Así ninguno de vuestros amigos se perderá esta receta. Y nada más, muchísimas gracias por visitarme y nos vemos en el próximo vídeo.